Ya está, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y me acompañan a esta transmisión de partido de fútbol, mi querido Kefren, déjeme, espérame, espérame, mi querido Kefren, porque nos faltó algo, y ahí está, ahí está Kefren y Dracon, y vamos con esto que es el partido por tercer lugar, de todas formas ha sido un mundial histórico para la escuadra mexicana, llegando ya a séptimo partido, la verdad, un inventorio que ha sido muy intensa, la verdad es que sí, mi querido Kefren Oli, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no sé ni lo que estoy pensando, estamos de cabeza, estamos de cabeza, la verdad es que hemos visto emociones, grandes cosas que no pensábamos que vendrían a haber, y ya cuando pensábamos que llegamos a la cima, estábamos en el último de los mejores lugares, llegó España, llegó España, todo un titán, y en penales, y en penales, nos mandó al tercer lugar, bueno, pelear por el tercer lugar. Exactamente. Entonces, ¿cuáles van a ser los partidos, mi querido Kefren Oli? Vamos a irnos al cambio de toma, doctor. Y tenemos entonces, mi querido Kefren Oli. Pues doctor, nada más y nada menos, la gran final será entre Francia y la escuadra de España, duelo europeo, duelo de nivel, ¿quién quedará campeón? Nadie lo sabe, pero la verdad, las apuestas dicen que podría ser España. La verdad es que sí, realmente, la final, la Copa del Mundo se quedó en esta ocasión, 2018, en el continente europeo, entre Francia y España, y el tercer lugar, que es lo que nos interesa en esta ocasión. ¿Quién es, doctor? ¿Quién es? Dígamelo, dígamelo, doctor. Se la avienta en un equipo europeo fuertísimo, que es el equipo de Inglaterra contra nuestra selección azteca. En unos breves momentos, iniciamos el partido por el tercer lugar. Un partido donde México llega como la víctima, doctor, pero después de lo que vimos que hizo contra España, llegarle, jugarle al tú por tú, 4x4, la verdad, México tiene grandes posibilidades de salir campeón. Bueno, no campeón, pero sigue con el tercer lugar. Esperemos que la selección mexicana dé un gran partidazo. ¿Cómo ves? ¿Cambiamos de uniformes? No, yo creo que con los que están los locales. No sé, alguna estrategia. ¿Cambios en la estrategia, doctor? ¿Cómo ves, mi querido? Esperemos que Dráconos obvio ya haya aprendido de la derrota contra España. Así es, esperemos que así sea, porque la verdad es que se nos ha quedado de ver mucho. No, yo creo que sí se la va a aventar. Se me hace una buena alineación. Y vámonos. Vamos a darle, doctor. Con todo. Porque la verdad, México necesita este tercer lugar. Necesita ganar. Sacarse esa espinita que se quedó contra España, donde lo tuvo, lo hizo sufrir a la escuadra española, pero al final le faltó poquito en esos malditos penales. Recordad los dos errores que tuvo el portero, el cancerbero de la selección mexicana, al permitir goles tan, pero tan fáciles que se pudieron parar. Y bueno, mi querido Kefrenoli, aquí, aquí, Inglaterra. Aquí se de los equipos, Dr. Alcampo saltan para la ceremonia inicial. Vamos a ver, patada inicial y arranca. Henderson, tocando el balón la escuadra inglesa. Y agárrense del señor. Vamos a ver qué tal va México, doctor. Inglaterra está tocando bien, empieza dominando bien el partido. Y aquí perdió un balón. Y en Michoqui. Y en el equipo mexicano. Pero Andresito tiene para tocar la vecina sola. Le estrella la cara ahí al jugador inglés. Y en el equipo mexicano. Vaya. Quiere poner las condiciones en el terreno del juego. Luego, luego empezando el partido. Aquí en Miguel Ayunt por la banda izquierda. Hay un servicio. Rebota de un walker. México empieza a presionar esto que le funcionó muy bien a lo largo de toda la Copa del Mundo. Ir a presionar, ahogar al enemigo. Y buscar los errores. Ahí, vamos. Vamos, me parecía penal. El árbitro dice nada. Que el penado de estado, doctor. Que está viendo este árbitro. Yo parecía traqueada tal cual de fútbol americano. Y el árbitro dice, no. Se echó en el pasto a oler las flores. Y la verdad es que nos quedamos. ¡Gol! 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 ¡Goloto 9! ¡Carlos Vela le mete todo el botín! Y la manda al fondo de las mallas. Dijo, no hay penal, pero estoy aquí en el terreno de campo para meter este disparo que lo mandó al ángulo. Donde el portero jamás esperó que iría ese balón al fondo de la portería. Donde le duele al portero, doctor. Y nada más y nada menos México quiere y lucha por el tercer lugar. Que la verdad se puede llevar en este primer tiempo, doctor. Muy bien, por la selección mexicana. Peleó esta oportunidad, la batalló. Y ahí están los frutos de tener al menos buena puntería en este partido. Que fue lo que adoleció en la semifinal contra el equipo de España. Me anticipa Héctor Herrera. Pasa para el hermoso, mi pollo, doctor. Mi pollo, la tiene. Todavía, todavía. Todavía. Falta, falta, falta. ¡Val! ¡Bien, bien, bien! Doctor, aquí la tiene para clavarla. Aquí la tienen. Y por la izquierda, un derecho puede correr a la mejor. Y hay tarjeta para Daya. Ahí está la tarjeta amarilla. Muy bien, por esa falta que la verdad se más sea un poco innecesaria. Porque ya tenían el balón los ingleses. Pero muy bien el equipo mexicano presimando en la saga. En la saga de Inglaterra. Jonah, vamos a ver. Jonah la puede clavar. Yo preferiría que fuera tu mejor jugador. ¿Qué te parece? Ahí, ya la dejé. Es con este, perdón. ¿Quién te gustaría que lo disparara? Pues, por ahí, Jonah es de los que mejor disparan. Pero, por ahí podría también ser, este... ¿Y Jonathan? Sí, Jonathan. Yo digo, Carlitos Vela. Podría ser también. Pues, vamos a ver. Vamos a ver, Jonathan Dos Santos. ¿Qué tal le va? Jonah, Jonah, Jonah. Prepara. Se agarran todos. Cortito. Jugada de pizarrón que por poco le sale a México. Miguel Ayun todavía la tiene. Trazo. Y pollo. Fuera del lugar. Fuera del lugar, doctor. ¿Qué le está pasando a México? Pues, yo creo que está atacando bien. La verdad es que estamos viendo una selección mexicana muy diferente a la que vimos contra el equipo. Español. No se ve intimidado por los ingleses. Al contrario, está poniendo las condiciones en el terreno de juego. Y eso le va a ayudar poco a poco a agarrar más confianza para poder hacer jugadas de alto poder y de riesgo. ¿Qué manda? Servicio. ¡Cabezas gol! ¡Gol del Chucky Lozano, señores! El Chucky llega. Remata. No es su mejor cualidad, pero la manda al fondo de las mallas. Mi pollo, doctor. Yo les decía. Con eso hubiéramos sido campeones, doctor. Fue lo que faltó. Fue lo que faltó. Y ahí están las características de los jugadores mexicanos que juegan en Europa. Saben las debilidades de los porteros. Saben cómo juegan estos equipos europeos. Y saben dónde atacar. Y aquí, Chucky Lozano hace una muy buena jugada. En un centro que le manda a Carlitos Vela. Muy bueno. La verdad, la calidad de Carlitos Vela. Pero el cabezazo es inmejorable, la verdad. ¿Qué le pasa a Inglaterra? Ni las manitas pone, doctor. La verdad es que este partido lo hubiéramos querido ver en el anterior contra España. Y de nuevo gana. Y Andrésito, el principito guardado. Guardado, guardado. Toca. ¡Peralta, peralta! ¡Tienes! Revienta el balón. ¿Qué está pasando en este tercer lugar, mi querido? ¡Qué frenoli! México está demostrando que quiere el tercer lugar a Inglaterra. Simplemente ya le está dando igual. Parece que hay tiro, ¿no? Sí, tiro de esquina. Sí, tiro de esquina. Claro que sí, doctor. Y aguas de agárrense porque viene México, doctor. Híjole. Servicio en área. Segundo post. Un poquito pasado. La baja como Dios. Y la resuelve como villano, doctor. Se quiso, se quiere precipitar ahí este. Un plebeyo este muchacho. Guardado, quiso hacer la de quinta y la verdad es que le salió de quinto patio. Y la tiene Peralta, Oribe en el área, pero muy bien Dyer, que ya está amonestado Dyer. El único jugador que veo así medio incómodo en el terreno de campo, de juego, perdón, es a Oribe Peralta. Como que no logra establecerse bien en su posición. Aguas. Aguas, aguas, aguas. ¡No hablen mal de mi pollo, doctor! Ahí está. Falló, falló. Ese disparo tenía para atacar. Tenía para hacer más, pero no lo logró. Y el equipo mexicano está siendo avapulado. Está avapuleando a la escuadra inglesa. Aguas aquí. Que están preocupados por lo del príncipe y no por este partido, doctor. Andan más preocupados por la boda real. Falta aquí del equipo mexicano. Faltita en medio campo. No hay nada, señor. Doctor, ¿cómo ve a México en estos primeros minutos? Bien, dominando el partido. Es más, no hemos tenido la presencia innecesaria en estos momentos de Pacumem Ochoa. Momento para que México saque la casa y defina ya ese partido con un 3 a 0. La verdad es que sí estamos esperando eso. Esperamos que la selección mexicana logre... La llana la tiene, la llana. Muy bien, Héctor Herrera. Bien, el equipo mexicano ofendiendo. Ahora viene el choque y lo sabe lo que ha sido la pesadilla de Inglaterra. Se para y toca para la Jun, Miguel Ayun. Toquecito para Andrés Guardado con el hermoso. Guardado todavía tiene tiempo, tiene espacio. Disparo, mamadito. Disparlamos de que se va a disfrazar, doctor. Guardado ha pecado en este partido. Ha pecado por disparar tantos, tantos balones por arriba de la portería. Pero me tenía enfrente de la portería, doctor. Los tres disparos que se ha aventado en esta primera mitad, los ha aventado, pero fuertísimos. Tiene odio contra el equipo inglés. El problema es que el odio no le va a ayudar a meter el gol. Y aguas, aguas. Aguas, que se nos cae la night, doctor. Tranquilo, tranquilos, tranquilos. Vamos ganando, no hay que precipitarse. Ahí la pierde. Tiene Chamberlain. La llana. La llana. Muy bien. La para la saga defensiva mexicana. Y Héctor Herrera. Curcio, doctor. Ahora sí, vemos una selección mexicana que está jugando con inteligencia, parando el balón cuando tiene, calmando, enfriando la situación. Desesperando el equipo inglés. Dígame, doctor. ¿Por qué no jugó así México contra España? No sabemos. No lo sabemos porque España se puso bien rudo. La verdad es que también el nivel de España es diferente al de Inglaterra en estos momentos. Faltan jugadores estrellas para el equipo de inglés. Tío Walcott. Tío Walcott. Este tiene velocidad. Tío Walcott. Tío Walcott. El movimiento a su lado derecho. Sabe que el disparo va a ir hasta allá. Y se recuesta bien para parar y desviar ese balón y quitarnos la preocupación del primer gol del equipo inglés. Aguados todos. Aguados todos porque viene el tiro de esquina y la cobra Henderson. Servicio para Vardy. Todavía. Klein. Nayar. Nayar. Barrina y Aguas. Es que México está barriendo y en propia área y la tiene Peralta. Tiene que aguantar la que lleguen sus compañeros. No quiere hacer solo. Difícil, doctor. Difícil. Y la tiene Nayar. Nayar. Para Walcott. La defensa. Qué defensa de Paul Aguilar. Uno de los jugadores más regulares de México en lo que va del torneo. Aguanta, aguanta. Aguados, aguados. Uno, un apagón, un apagón. Ahorita regresa, ahorita regresa. Problemas técnicos. Pero nosotros seguimos transmitiendo aquí totalmente en directo para ustedes. Un apagón en la cancha. Pero nosotros seguimos con la cancha. Fallas técnicas. Es cosa del bar. Así es. Ahí está. Regresamos, regresamos. Del bar que fueron estos tipos y por eso se nos fue la luz, doctor. Ahí viene la luz y seguimos con el partido. Vamos a seguir con el partido. Sin problema alguno. Pues dale. La tiene México. No, el tío Walcott. Para Chamberlain. Ah, buen punto. En el medio tiempo lo... Se acaba el primer tiempo. Se acaba la primera parte, doctor. Dos a cero, México. Que le den chance de jugar la final, doctor. ¿A mí? ¿A mí? A mí no. A los muchachos. Vamos, muchachos. Ahí están los muchachos. Y en estos medio tiempo, señoras y señores, acomodando aquí las situaciones por el apagón que se nos dio. Y bueno, vámonos a la segunda mitad. Mi querido Kefrenoli, ¿qué opinas de este partido de la selección mexicana? Yo quiero ver más goles, doctor. ¿A quién quieres ver adentro, mi querido Kefrenoli? ¿A quién quieres ver adentro? Yo digo que por ahí podrías darle la entrada al Tecatito. Sí, ya que el Chucky ya rengió. Ha sido de los jugadores que también han rengido bien. Y por ahí quizá también podrías meter quizá el Chicharito, ya que Peralta como que no se siente cómodo, tú lo decías. A pesar de que es mi pollo, doctor. La verdad, sí. Vamos a darle un poquito más de tiempo al Uribe Peralta. A ver si logra en esta segunda mitad concretar, porque la verdad es que ha luchado, ha peleado. Pero en este partido, a pesar de que la selección mexicana se ha mantenido al frente, ha dominado, Uribe Peralta no se ha podido encontrar con el gol. Le ha costado encontrarse en el terreno de juego, pero esperemos que muy pronto logre hacerlo. Si no es que ojalá Chicharito logre hacer el cambio para la calma de la selección mexicana. Vamos a ver cómo reacciona Inglaterra, que necesita dos goles. Necesita meter el acelerador. Tiempo, 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 chavos, porque ya descubrimos que tampoco hay audio del juego. Se nos petó ayer el audio del juego. Vamos a checar un poquito de problemillas aquí técnicos. Nada del otro mundo, doctor. Mientras vamos platicando que México tiene que luchar en este caso por el tercer lugar, porque no le queda de otra, doctor. La verdad es que no, la selección mexicana tiene que luchar. No, no hay de otra. Híjole, nos quedamos sin audio del juego, doctor. ¿Qué hacemos? ¿Nos la aventamos así? ¿Nos la aventamos así, doctor? De plano. Ni modo, ni modo. A menos de que quiera empezar otra vez. No, no, vámonos, vámonos, no, 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 no me lo invoques, no me lo invoques, por favor, por el amor de Deus. Yo quiero ver penales, doctor. No los invoques. Quiero penales, doctor. Malditas sean los penales, no los invoques, no los queremos ver jamás en nuestras vidas. Hermoso. Bien, ahí. Tocado para Jonah. Jonah también ha jugado bien. La verdad es que esperamos un poquito más de él, que lo hiciera un poquito más. No se ha logrado, pero ha hecho un buen papel. Viene el equipo mexicano. La verdad es que la transmisión satelital nos quedó mal con el audio. Sí, son problemas técnicos por hacer estos eventos en vivo, doctor. Parecía falta, el árbitro dice, nah. Vámonos, viene el equipo mexicano. Está buscando el rompimiento. Oribe Peralta la pide, la pide, ahí la tiene. Tiene difícil frente a dos grandes murallas ahí, doctor. Pero aún así lucha. Gana y ya la pierde México. Y vamos a ver la contra. Solamente está atacando uno. Kane es el único jugador inglés al frente. Por eso tiene que aguantarla. Walcott tiene que demostrar su velocidad. Que pase, pero la defensa mejor. Saca de manos para la escuadra inglesa. Esto permite que se acomode mejor al frente. ¿Qué le está pasando a Walcott? ¿Qué le está pasando? La verdad es que están jugando. Ya están con los nervios encima. Están presionados, desesperados. Hasta se les nota un poco ya molestos por la situación. No esperaban. Yo creo que la selección mexicana. Aguas ahí de carnitos vela. Que la selección mexicana respondiera de esta manera. Y que fuera en tron a la hora de jugar al fútbol. Le lo dijo el doctor. Le salió respondón. Ya, es que taquito. Klein. Ya, se recorte. Papá. Ochoa. Ochoa, doctor. Estuvo cerca de clavar. El primero en Inglaterra. Y Ochoa no sé ni cómo, doctor. La sacó de Cristo ahí. Un guantazo ahí para salvar a la escuadra mexicana. Sí, te marcaron aquí fuera del lugar. ¿Qué fue? Parece que falta por ahí. Sí, falta sobre Oribe. Oribe. El hermoso Peralta. Doctor, esto se empieza a poner ya como un circo, doctor. Ya no sabemos ni qué pasa. La verdad es que esto. Lo que pasó allá en El Salvador. Cuando se fueron las luces. Casi nos eliminan. Aguas aquí. Viene la selección mexicana. Carlitos Vela para el hermoso. ¡Qué recorte! Y no, difícil ahí. Falta, me parecía. El árbitro dice, nah. Dicen los jugadores mexicanos. Que hay cierto, este... Inclinación ante el equipo inglés. Que está haciendo faltas. Que la verdad sí. Ya habría que haber marcado una. Inclusive sacar amarilla, ¿no? Ya. ¡Qué bárbaro, doctor! Inglaterra se está poniendo el frac. Ya se puso el overall. Se puso a trabajar. Ya está ahí nomás. Decimos, aguas, aguas, doctor. Que se nos viene la night. Nah, nada. Tenemos una buena defensa. Ahora se ve. Sí se ven bien plantados. Bien concentrados. Y bueno. Lo único que ya no está en su lugar es. Vela. Ya no lo vemos correr. Vea dónde está jugando Pony Aguilar. Ahí en esa zona. Doctor. Ya México. Ya están echando las tripas. Están sacando los pulmones. Ya no tienen con qué. Pero los ingleses. Nada más no dan una, doctor. Sí. Lo saben los ingleses. Que ya México está cansado. Pero ellos también están desesperados. Porque no solamente tienen que meter un gol. Tienen que meter dos. Y no han podido ni siquiera. Más que en una jugada. ¡Guados! ¡Guados! Un hombre preocupado al equipo de Iván Osorio. Iván Osorio. Drácon Osorio. Maldita sea. Las drogas. Vamos a hacer cambios de una vez. Porque ya se le... Vienen los cambios, doctor. Se nos está cayendo la noche. Porque ya México ya no da una. Y en defensa ya están los dos. Ya están pal perro, doctor. Yo creo que Salcedo ha de ser una buena... Puede ser un buen recambio. Híjoles. No, pues sí se va tu pollo. Puede ser también este... Tienes también cansado de Héctor Moreno, ¿eh? Hay que entrar a las demás. Pues si ya vas a aguantar el resultado. Podría ser Héctor Moreno. Ya no tengo cambios. Ya hice los tres porque metí ante Catito. Oh, es cierto, es cierto. Y yo quería meter a la... Agárrate que se nos cae la noche. ¡Se nos viene la night, doctor! ¡Agárrense, muchachos! Entrate. Aquí, uno de dos. O se planta bien la defensa. O Chicharito tiene la oportunidad de meter el tercero. Y acabar con esto de una buena vez. ¿Qué va a meter, doctor? Esperemos que así sea, mi querido... Draconor... Draconor, malieva, maldita. Ya andas borracho, doctor. Te dije que no se viera a tomar. Vamos a ver las últimas palabras. Las penúltimas palabras del inmortal. ¡Qué comentarios, doctor! ¡Qué comentario de lujo! Llego de sabiduría ese comentario, doctor. La verdad es que sí, está sacando ahorita el lujo del placer de las... ¡Aguas! ¡Bien el tecatito! Desde las últimas jugadas que se aventaron Irving Lozano, te has dado cuenta, Irving y Carlitos Vela, ya México no lo ataca igual. Se le perdió la orientación en el ataque. Como que ya no hay esas triangulaciones, esos pases que dominaban al equipo inglés. México ya se está quedando sin idea en los ataques, en la ofensiva. México, ya que se meten, que metan un albañil o algo, no la vayan a cruzazulear, doctor. Esperemos que no, no le invoquen los penales, mi querido... Yo quiero ver penales, doctor. Y aguados, que se nos viene el night. No, y están bien los muchachos parados. Sacándole la frustración al equipo inglés que quiere atacar, pero no sabe por dónde, no sabe cómo, no sabe cuándo. Carlitos Vela, que ya se queda en la pata de atrás. Chicharito, chicharito, nada más, no hace nada. No, ya se quedó solo frente al mundo. Creo que es buen momento para darle la sorpresa al equipo inglés en los últimos minutos. Mi querido Cafrenoli. Eso si no nos la dan ellos primero, doctor. Porque México ya están echando el bofe. Uy, qué falta, qué falta, me parecía falta. El árbitro dice nada. Sígala. Este árbitro no está marcando nada, eh. Se está dejando correr el juego, aunque en eso se vayan varias piernas por delante, doctor. El problema no es que se nos vayan las piernas, sino que se nos vayan a los golpes estos muchachos que están ya muy furiosos, el equipo inglés. Dicen que si no ganan en el partido, al menos en una tranquilidad. Sí, doctor, son más grandotes. Eso sí, bien. Pero los mexicanos son más corriosos, doctor. Pues no sé si sean más corriosos, pero... Ay, parece que... Aguas ahí, aguas ahí, aguas ahí. Ay, Chua. ¿Cómo puedes? Le me me. Le me me. François me me, doctor. Le me me le paró ahí el disparo. Muy bien. Se va a Chamberlain. Entra Liniyari. Y aquí saca de manos últimas jugadas. Últimas jugadas por el tercer lugar, mi querido Cafrenoli. Linger. Un minuto. Se acaba esto, se acaba. México quiere el tercer lugar. Esto no lo sacan ni con nada. Vámonos. Ni con polis lo sacan, doctor. Ya estoy. Tercer lugar para el equipo mexicano. Algo que vamos a celebrar en el ángel, mi querido Cafrenoli. Vámonos al ángel, vamos a... Changuitos Bar. Vámonos. Vámonos al Changuitos Bar a festejar este triunfo de México. Tercer lugar de la Copa del Mundo histórico, doctor. Histórica presentación de México en este gran mundial de Rusia 2018. La verdad es que le sufrimos, lo acompañamos a la selección mexicana y aquí los muchachos festejamos su tercer lugar. Hubiéramos creído que hubiera sido el segundo. Por el primer lugar. Inclusive el primer lugar, pero creo que está en el tercer lugar en este mundial. Por primera vez histórico, nadie nos lo va a quitar en la historia del fútbol y de los mundiales. Sí, doctor. Yo creo que si no hubiera sido por Dracón Osorio, México hubiera llegado en primer lugar. Lo hubiera eliminado a España, hubiera eliminado a todo el mundo. Que nos hubieran hecho uno por uno, doctor. Así es, yo creo que haber cambiado en el mundial, cosa que no se da muy seguido al entrenador y meter a Dracón Herrera, con todas sus vocerías, logramos llegar a estas instancias. La verdad es que sí nos la vimos difícil en la primera etapa, cuando empatraron contra Suecia, Suiza. Cuando perdieron contra Suecia. Suecia. Y después de haber goleado a Alemania, doctor. Después de haber goleado a Alemania, nunca pensamos esto. La verdad es que fue un partido muy, un mundial muy de sorpresas para la selección mexicana. Y bueno, aquí está el equipo mexicano con su tercerísimo, merecido tercer lugar. Vamos a ver cómo quedó. ¿Quién es campeón del mundo? ¡Quiero ver, doctor! ¡Campeón mundialista! ¡España! ¡España, doctor! Como se veía venir después de haberle dado ese partido a México. Creo que es justo campeón. Creo que fue el que más se merecía el triunfo, el que más dominó en este torneo mundialista. Y se lleva el primer lugar. La verdad es que no hubiera preferido que hubiera sido otro equipo, pero España jugó muy bien. Le dio pila al equipo mexicano. Hubiera sido la France, doctor. La France, pero no se pudo. No se pudo. Hubiera sido... Hubiera sido a festejar el arco del triunfo, doctor. Así es. Nos hubiera sido, pero ya no se pudo. A París, a París, mi querido Kefrenoli. Y bueno, esto fue el mundial para ustedes. México queda en tercer lugar en la Copa del Mundo. En verdad, histórico, doctor. Los jugadores se partearon el alma ahí. La verdad es que sí. Y pues bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. ¿Cuál era? No, este. Ok, ahí estamos. Habernos acompañados en esta etapa mundialista para todos ustedes, previo al mundial. Todavía no termina la serie mundialista, doctor. Tenemos una pequeña sorpresa más después de esto. Y la verdad, ha sido un placer narrar aquí al lado de tal personaje, el doctor, que la verdad hizo de todo. Aquí está también el inmortal, véanlo. Dinos algo inmortal. Ahí está, muy bien. Acertaron los comentarios del inmortal. Bárbaro, doctor. Bárbaro. También los comentarios del inmortal. Y nosotros nos despedimos. Nos vemos en la sorpresa que les tenemos mundialista para cerrar todo este mundial que fue, que disfrutamos y la verdad sí lo sufrimos. Lo sufrimos también, doctor. Lo sufrimos. La verdad es que sí. Hasta Kefrenoli. Ahí vean el video contra España. El video de la semifinal. No, no fue contra España. Fue contra Polonia, si no mal recuerdo. El que sufrimos. El doble. Ah, sí, también, doctor. El mundo alterno. El partido del universo alterno. Le echamos como 20 repeticiones de ese juego, doctor. Así es. Pero, pues, vámonos, mi querido Kefrenoli. Vámonos. Hasta la próxima. La verdad ha sido un gusto estar aquí. Este, y sigan pegados a la serie del mundial. Así es. Nosotros nos vamos. Yo soy Dracón. Yo soy Kefren. Nos vemos a la próxima. Buenos días, buenas tardes. Y buenas noches, muchachos. ¡Suscríbete al canal!